¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas noches, perdón. Mi nombre es Jean-Pierre Antitorre Blas. ¿Qué tal? Estefano. Mi nombre es Jean-Pierre Antitorre Blas. Somos estudiantes del Instituto CERTUS, estudiantes de quinto ciclo. Y justamente le hacía la invitación acerca para esta entrevista, ¿no? Porque estamos en un proyecto de investigación de tesis. Entonces, antes de nada, quisiera darle el paso a mi compañera para que se pueda presentar. Creo que abandonó la sala. Se fue. Sí, se fue. Bueno, le voy a dar un poco. Nuestra idea de negocio para la sustentación de la tesis es acerca de unas máquinas expendedoras de juros instantáneos, ¿no? Que consta básicamente, ¿cuál fue nuestro objetivo o por qué surgió esta idea, no? Básicamente, ver que el cliente verifique. Sí, 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 sí. No, disculpa. Sí, buenas noches. Mi nombre es Estefany Peñalosa Quilca, igual estudiante de CERTUS. Estamos pasando por el quinto siglo. Y muchas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Me encantado. Son de Lima, ¿no? Sí. Sí. Sí, somos de Lima. Ya, genial. Me estabas contando en el día. Sí, acerca del proyecto, como le comentaba. Una de las preguntas que me gusta decirle es este, ¿cómo? Estefany, estoy contándole del proyecto. Ok. Ya, bien. Entonces, como le seguía contando el proyecto, se llama Disfruta. Son máquinas expendedoras de jugos instantáneos, en la cual, como le comentaba, nuestro objetivo, nuestro propósito para, o cómo surgió esta idea, ¿no? Es que el cliente pueda ver todo el proceso de... El cliente que están esperando y todo ese tema. Entonces, este, el objetivo era, básicamente, eso, ¿no? Y, justamente, por este tema de la pandemia, para evitar el contacto con el dinero, estábamos pensando, pues, efectuar, o que el pago sea a través de un código QR. Otras alternativas, también, que estábamos pensando, era como una tarjeta recargable, como tiene CONIPAR, ¿no? O, este, esos centros recreativos donde puedes, este, recarrear una tarjeta, ¿no? Y evitar, más que nada, todo el contacto de dinero. Entonces, este, básicamente, se trataba de eso nuestro proyecto y es por eso que estuve viendo su TikTok, lo seguí en Instagram también. Y pude ver, este, que usted, pues, este, me parece que fabrica también las máquinas expendedoras, ¿verdad? No, no. Tengo una relación bastante cercana con fabricantes de China. De allá los traigo. Ah, ya, perfecto. En todo caso, este, una de las preguntas que queríamos comenzar haciéndola es, este, ¿cómo surge la idea de negocio de usted? Bueno, yo tuve la problemática anteriormente de que estuve en el negocio de agua de mesa y quebré con este tema de agua de mesa porque mis costos logísticos eran grandes. Yo estoy en Piura y Piura tiene parte de sierra alta y se me ocurrió la brillante idea de traer agua de manantial de la sierra para Piura. Y a eso todo nos pareció gran idea, así como ustedes, ¿no? En un grupo de la universidad y todo, pero lo ejecutamos, ¿no? A acabar la universidad. Y total, porque nos fuimos a quebrarnos y ahí, indagando, me topé con las máquinas expendedoras de agua porque yo estaba con el negocio de agua de mesa, o sea, los bidones, y por eso de que me comencé a buscar otro tipo de negocios, pero en ese rubro. Y me topé con las expendedoras de agua y de ahí ya fui trayendo otro tipo de máquinas. Básicamente, usted hace la venta de las máquinas expendedoras, lo que tiene que ver con galletas, snacks, bebidas, ¿verdad? Claro, luego de traer las máquinas expendedoras de agua, que son como unas mini plantas de agua, ya comencé a traer esas máquinas que mencionas. Ya, perfecto. Mi compañera creo que quería realizar la siguiente pregunta. Sí, ¿y cuántas máquinas expendedoras usted tiene ubicada en Lima, en provincia? ¿Y cuánto tiempo se demora en crear una máquina, en fabricarla? Bueno, actualmente estoy en Piura, he logrado colocar una sede en Chiclayo, o sea, en el norte del Perú. En Lima no estoy, pero al resto de ciudades solamente he vendido máquinas, y he vendido un montón de máquinas, pero propias mías ubicadas por acá son 18 máquinas propias, que están en mi poder. Luego ya he importado un montón, como te decía, que son para ventas. Específicamente el mercado de Lima es el principal para mí. De ahí, ¿cuánto demora la fabricación de una máquina expendedora? Siempre son aproximadamente entre 20 a 30 días en fábrica, pero con tiempo de importación son casi 4 meses. ¿Y cuánto estaría costando más o menos una máquina expendedora? De las típicas snacks, bebidas de esas. Ajá, de las típicas. Ya, por ejemplo, si quieres, aquí en el mercado peruano empiezan en los 4 mil dólares. Si en puesto en fábrica, más o menos están entre 1.500 dólares. El tema de importación va a ser súper costos variables. Si traes una, prácticamente te va a costar más caro que comprarla acá en Perú. Si trae dos, va bajando un poco, pero encima están los costos variables de transporte. Por ejemplo, ahora por la pandemia, los costos se han incrementado bastante. O sea, ahorita es una mala idea comenzar en el negocio si quieres importar hasta que se estabilicen los precios. Otra pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué tanto se ha visto afectado su negocio hoy en la actualidad con todo y esta pandemia que está pasando actualmente? ¿Qué tanto? A ver, yo me había enfocado bastante, me dice Jean Pierre que me ha visto en unos videos y mis primeros videos siempre ha sido un enfoque con universidades. Yo ese fue mi mercado, el enfoque desde que inicié. Porque ahí está el público objetivo. El otro público objetivo eran los niños que se ubicaban en los colegios, pero nunca estuve en los colegios porque hay una especie de norma de que te impiden vender comida chatarra en los colegios. Y son prácticamente lo que más se consumen en este tipo de máquinas. Por eso, no he ingresado en el colegio, pero tampoco lo he intentado. Por eso, al ubicar las máquinas en universidades, institutos, prácticamente, por decir, los primeros seis meses, el 60% de las máquinas estaban inoperativas, por el tema de que uno estaba esperando de que ya, ya va a pasar un mes, luego nuestro presidente salía 15 días más, seguíamos esperando y así hasta que se acabó el año, pues no, y recién se ha, he decidido reubicar algunas. ¿Y cuál es su visión? La visión principal es el tema de la expansión mediante franquicias, porque el tema de las máquinas expendedoras, tú no se puede crecer mucho por costos logísticos, o sea, necesitas una área logística en diferentes ciudades que te involucran un montón de costos, un montón de problemas, así que la única forma de expandirse es mediante socios estratégicos y mediante la modalidad, de franquicias. Y acerca de usted me comenta que las máquinas las importa de China, es decir, por ejemplo, usted quiere implementar un sistema nuevo, supongamos de que, no sé, imagino de que, donde pagas ya no esté al lado derecho, ¿no? Siendo está al lado izquierdo, pues no sé si me logra entender la idea. Dice, donde haces el pago y escoge las opciones de, pues, no sé, quiero el número 57, que cuesta, no sé, 80 céntimos. Entonces, eso casi siempre, por lo que he podido observar, está al lado derecho de la máquina. Entonces, en caso que usted quisiera hacer esa modificación, es decir, moverlo a la izquierda, ¿se puede? ¿O es que ustedes son máquinas que usted, pues, compre únicamente? ¿O es que sí se puede hacer esa modificación en caso que, que desea usted? Porque el cliente lo requiera, más que nada, ¿no? Porque usted hace la venta de la máquina, más que nada. Claro, cuando me consultan así clientes que quieren comprar las máquinas y, bueno, yo primero te preguntaría, Jean-Pierre, ¿por qué se te ha ocurrido eso? No sé, no me hubiera, nunca he pensado en eso. No, más que nada esa pregunta le hacía porque, es decir, la idea que nosotros tenemos, por lo que he podido averiguar y todo, no existe, por lo que he podido encontrar es Rita de la Universidad Pacífico, que ya la ha sacado, en el 2019, más o menos en finales de diciembre, es la primera máquina expendedora de jugos que sacó. Y justamente le preguntaba a ello, ¿por qué? Porque, como le repito, ¿no? He estado averiguando y no existe una máquina así, aparte de la Pacífico, de los estudiantes de la Universidad Pacífico que la han podido sacar. Y, bueno, sí sé que existen las máquinas de jugos, ¿no? De jugos de naranja, pero no una máquina como que de, así, de jugos que pueda hacerlo en donde el cliente pueda ver todo el proceso, ¿no?, de ejecución de los jugos. Y le hacía esa pregunta porque yo dije, quizás, ¿no?, al exportar quizás en China, estaría un poco más barato el poder, este, estructurar esta idea que nosotros tenemos y exportar. A eso es lo que básicamente me refería. No sé si me logré entender la idea. Sí, regularmente, pero el tema específico de por qué colocar el tecladito a la izquierda, ¿en qué cambia? ¿O es un ejemplo así que se te ocurrió? Es un ejemplo. Cualquier modificación, ya. A ver, ahí te cuento un poco. El tema en las fábricas en China, por lo que siempre me comenta el fabricante, te doy un ejemplo real. Este... A ver, ¿cómo se llama la empresa? Una empresa grande. Creo que Johnson & Johnson, pero una empresa que quería, que nos contactó para, quería hacer sus propias máquinas expendedoras, pero querían con una cierta medida. Por ejemplo, todas mis máquinas, digamos, que tienen 1.90 de alto, etcétera, etcétera, medidas exactas. En cuestiones de fabricación siempre se trabajan con moldes y estructuras definidas. No se puede estar modificando así porque a alguien se le ocurre. Entonces, ellos, los que requieren es un pedido mínimo para cambiar toda su línea de producción para una cierta cantidad de productos. Esta empresa grande sí requería un montón de máquinas. Ellos están pensando, eso fue tipo dos meses antes de la cuarentena. Estamos hablando de 2019 aproximadamente, o inicio de 2020. Y entonces, ellos querían ubicar, pues, unas máquinas expendedoras en cada farmacia de Perú. O sea, de la línea de estas Incafarm, de estas cosas. Entonces, ahí sí, es como que te prestan atención estos fabricantes. Oye, quiero, voy a pedir cierta cantidad de máquinas. Estamos hablando de, por decir, pues, eran como ciento y pico. Entonces, ahí sí, pues, pueden, más o menos te cuento. No era una máquina de un metro de altura. Con, por unos productos ellos querían vender este, el Vivaporú y otros productitos más. Y querían una máquina exactamente para eso, porque ellos ya lo habían hecho en México, ese proyecto. Así contaron. Entonces, querían replicarlo acá. Pero, quedó ahí en stand-by, pero, respondiendo a tu pregunta, la única forma de modificar es haciendo pedidos gigantes, se puede decir. Ah, claro, entiendo, porque supongo que ellos también deben tener como que una línea específica, ¿no? Y como que modificar algo por un par de máquinas o cosas así, supongo que es muy... ...como que... ... ... Y, te pierdo. ¿Se escucha medio... ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí. Y, claro, como... Sí, supongo, como les estaba comentando, de que promover o reestructurar cierta... ...o modificar, ¿no?, ciertos cambios debe generar gran costo. Aparte de que, como usted me dice, cuatro mil dólares es aproximadamente una máquina expendedora, ¿no? Claro. El exportar. Ya, ¿y qué tal, qué tal? Ah, sigue. Pregunta, Estef. Una consulta, una pregunta, este... ¿Cuánto es... ¿Cuánto es la inversión que usted hace para su máquina, una máquina expendedora? ¿En productos? ¿En productos, en las máquinas en sí, en sus máquinas, la maquinaria? ¿Cuánto es el costo de la máquina? Ajá. Cuatro mil. Como le decía, ya empiezan a los cuatro mil dólares y en productos, por ejemplo, una máquina tiene aproximadamente trescientos productos. Actualmente, mi costo promedio de productos es un sol treinta, un sol cuarenta creo que ha subido un poco. Entonces, se multiplica trescientos por un sol cuarenta y ese es el monto que yo invierto para llenar una máquina. Pero, obviamente, pues, se requiere stock y todo eso, pues, ¿no? ¿Y cuál es su principal distribuidor? O el quien la abastece, ¿no? Porque creo que compre centros comerciales, por lo que he podido ver. ¿No? Claro, a ver, este, últimamente, no, bueno, últimamente no. Ya con la pandemia he tenido que tercerizar el tema de la, de quién ve las máquinas expendedoras. Entonces, yo ya no estoy comprando. Solamente cuando compro es porque tengo una, dos, bueno, cuatro máquinas que sí las veo yo. Que es como, digamos, un pasatiempo. Porque están cerca donde yo vivo. Entonces, ahí yo sí voy a comprar, pues, a estas tiendas de EconoMax o Macro. Pero, para el resto de máquinas que ya las siguen viendo en Piura o en Chiclayo. El principal proveedor ese que nos hace es el del agua, que es Pexi, que usa el San Carlos. Que aquí, la empresa que distribuye se llama CBS Peruano o algo así la empresa. Pero es Pexi. Ah, ya, ya, básicamente su, se podría decir que su principal distribuidor es Pexi. Sí, yo, yo prefiero más Pexi que Coca-Cola por temas de, de que tienen mejores precios y aparte tiene mejores bonificaciones. Si compras, por decir, 10 paquetes de X cosas, te regalan un par más. Y ahí es donde aumenta más tu ganancia. Coca-Cola no tiene... Y acerca, usted me comentó que vendía agua también, creo, ¿no? Empezó primero vendiendo agua. Exacto, agua, agua de mesa en bidones estos de 20 litros. Claro, y en la actualidad sigue, sigue con ese, con la venta de agua de mesa o es que ya se ha dedicado específicamente a las máquinas expendedoras. No, no, y agua de mesa lo dejé cuando inicié las máquinas. Ya, ¿y cuánto es aproximadamente la ganancia por cada, por cada máquina expendedora? A ver, mi margen ahorita en promedio está 44%, que ha sido en estos últimos meses. Eso quiere decir que por cada mil que vendo, 440 soles es ganancia bruta, sin contar los costos logísticos. Más o menos cada máquina en promedio está vendiendo 2,500 soles al mes aproximadamente. Hay máquinas que pueden vender 5,000, hay máquinas que pueden vender 1,500, pero en promedio 2,500. Entonces, ya pues ahí nomás se calcula. Una pregunta. Sí, pregunta, Stephanie. Ok, ¿cada cuánto tiempo usted abastece las máquinas? Y ¿cada cuánto tiempo es un mantenimiento de las máquinas? ¿cada cuánto tiempo es ese mantenimiento? El abastecimiento es diario. O sea, todos los días se va, se tiene que abastecer las máquinas, o sea, nunca se espera que llegue a cero. Una máquina buena, tienes que abastecerla diario. Una máquina muy buena, hasta dos veces al día. Una máquina regular, interdiario. Ya si tu máquina tienes que ir abastecerla una vez a la semana, es porque estás perdiendo plata ahí. Y en tema de mantenimiento, es anual. Anual tenemos un mantenimiento full, digamos, de la máquina. Por lo que te he entendido, y bueno, y por los videos que he podido observar, ¿usted tiene personal que se dedica específicamente a lo que es mantenimiento y abastecimiento? Sí, en el abastecimiento te comenté antes de que ya está tercerizado. Antes sí tenía el personal que era, o sea, que yo les pagaba. Ahora sí es un trato de tipo sociedad. ¿Se te escucha entrecortado? ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Sí. Es decir, el personal de mantenimiento que usted tiene es propio, es decir, usted le para. Claro, el mantenimiento es tercerizado. Ya tengo un par de técnicos aquí que ya me han visto las máquinas de años y ya ellos son los encargados. Pero es solamente, pues, se los contrata cuando necesito, que es anual, o cuando hay un desperfecto, digamos, esporádico, ¿no? Aunque ya las personas que ya vemos con las máquinas todos los días, ya fácilmente lo pueden resolver, salvo que sea, digamos, algo ocioso. Una pregunta, ¿qué tanto tiene usted como quejas, reclamos, o cuáles son los reclamos más, que más tiene? A ver, las máquinas más antiguas, el reclamo era de que el tema, bueno, digamos que los sensores eran algo malos o no estaban bien conectados con la computadora de la máquina. Eso quiere decir que si el producto no caía, igual le cobraba al cliente, y entonces eso es lo que llevaba a generar reclamos. Oye, se me trabó el producto, oye, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya cuando, ya las últimas máquinas de los últimos dos o tres años, ya esa queja desapareció. Ahora, pues, puede ser, pues, el reclamo común es que la máquina no te acepta alguna moneda, y es debido a que algún comentario así, me acuerdo en un video, dije, ¿qué pasa si algún gracioso mete algo en la máquina que no sea una moneda? Pues, mete algo que no sea una moneda, se traba, y entonces todas las monedas que van ingresando después se va llenando y genera, pues, las quejas. Sí, también a mí me ha pasado eso, cuando he intentado comprar, me rechaza, o, y tengo que cambiarlo, buscar, sencillar por ahí, porque no te botan ni siquiera cambio. O sea, no, ¿de dónde cambiar, pues, no? Y también que se me ha comido el dinero y nunca me llevo a botar el producto, claro, también me ha pasado. Muchas gracias. Y ha llegado, ha llegado a comprobar eso, no sé si habrá visto, fue, este, en TikTok, pero también logré ver, de que supuestamente como que intentaban hackear, ¿no? Es decir, sin meter algún dinero, apretando ciertos botones, podían, pues, este, sacar algún producto, ¿no? No sé si habrá tenido alguna queja referente a ellos. Según fabricante y según todos los años de experiencia que hemos visto, eso no se puede. El video que hicimos es más que todo gracioso, pero, a veces hay situaciones que, digamos, que te falta, no lo registra la máquina, el operario jura por su madre de que no se ha comido tal cosa, y entonces no sabes que se hizo el producto. Sí pasa, eso aún no lo descubro, pero son muy pocas veces. ¿Y cuántos años ya tienen el rubro de, específicamente, máquinas expendedoras? Y, iniciando en 2016, ya es 5. Sí, 5 años. ¿Con agua de mesa? Desde 2014, aproximadamente. ¿Y usted solo, es decir, viene a ser como que, usted solo, como si fuera el jardín general, algo así? ¿O es que usted tiene un grupo en específico? Ahorita sí, solo, desde el año pasado, no, del anteaño pasado, 2019. Sí tenía socios, así, pero ya, después, no iban con mi visión y ya tuve que separarme. Pues, no, pero justo me cayó la pandemia, por eso. Ah, claro, claro, entiendo. Y, con respecto, bueno, con lo poco que le he podido mencionar de la idea de negocio que nosotros tenemos, no sé, ¿qué tal, qué tal le parece la idea? ¿Qué tan real cree usted que, si es que se puede realizar o no se puede realizar? Porque, como que usted ya tiene experiencia en el rubro, ¿no? Entonces, más o menos sabe todo este tema del negocio. Claro, es importante, antes de meter un sol, que alguien, digamos, como dices tú, que esté en el rubro, pueda decirte si lo ve bien o mal, eso me parece inteligente de su parte. No sé si ustedes están pensando solamente como trabajo o como futuro negocio ya para sacar de bolsillo e invertir. Dependiendo de eso, te quiero dar mi respuesta. En realidad, pues, este, en un futuro lo vemos, sí, ¿no? Pero, por lo que hemos estado averiguando, es costoso la máquina. Sé que, bueno, por el momento pensamos plantearlo como parte del proyecto. ¿Se te escucha entrecordado? ¿Se te escucha entrecordado? ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Ya, entonces, como les iba comentando, ¿no? Quizás por el momento lo estamos como sustentando, pero sí quizás en un futuro pensamos ejecutarlo, ¿no? Porque sí requiere, bueno, todo el sistema que pensamos implementar, no solamente requiere de fabricación, sino también es parte como de un sistema. Porque acerca de Rita, que le comenté, que ya existe, ¿no? Ha tenido que llevar, pues, la creadora de ello, ha tenido la línea de negocio, ha tenido que llevar cursos de mecatrónica en la uni, y todo lo que hace. Ha tenido que empaparse un poco de todo, ¿no? Como para que sepa. Entonces, básicamente es... Antes de contestarte, Jean-Pierre... Es una versión así, no como de Benjamin. Sí, disculpa, Jean-Pierre. ¿Creadora de qué me dijiste si esa parte no te lograba escuchar? De Rita. Se llama Rita el proyecto, pero es una máquina de jugos. ¿De la universidad que me dijiste? Pacífico, claro. ¿Esa la que la quitaron? No, no, esa existe en la actualidad. Porque hace, digamos, tuve una consultoría hace un par de meses y justo me nombraron una máquina igualita a la que comentas, de una universidad, pero que la quitaron. Estamos hablando que esa la quitaron antes de la pandemia. No sabría decirte, pero por lo que me comentó el chico, recuerdo que decía que al inicio fue un boom, pues, ¿no? Toda la novedad al inicio es increíble, ¿no? Ganas. Pero ya cuando ya se vuelve normal, ahí es donde realmente se ve si un negocio es perdurable. Entonces me mencionaba de que, por ejemplo, para comprar un jugo demoraba no sé cuántos minutos y se hacía cola y entonces ya los últimos se obviaban de comprada. Y así poco a poco yo iba perdiendo clientela hasta que no les fue rentable. Eso es lo que me contó el chico de acá. No sé qué tan cierto es. ¿Es sobre una máquina de jugos? Sí, de jugos en una universidad. No recuerdo si qué universidad, pero yo creo que hayan muchas. Es porque este es el proyecto de Rita. Es el único que hay. O sea, sí le han empezado en la universidad del Pacífico. O bueno, no sé, quizás era un hater, pero bueno. Ahora ya respondiendo a su pregunta. En papel todo aguanta. Si yo fuera, si yo quisiera poner plata, no invertiría. ¿Por qué? Cuando yo te decía al inicio de que yo comencé a traer máquinas expendedoras, comencé a traer de varios tipos. Por ejemplo, traje la primera máquina acá en Perú, full pantalla táctil. O sea, no veía los productos, toda era pantalla táctil. Estamos hablando en el 2017. Te cuento una anécdota. Ya, pues había una máquina normal. Entonces, por querer, le importamos esta otra máquina junto con otras y reemplazamos la máquina normal. Ponle que la máquina normal vendía 3.000, con la pantalla táctil vendió 1.000. O sea, la tercera parte solamente vendía. O sea, se perdieron ventas. ¿Por qué? Porque digamos de que culturalmente es como que no estamos preparados para grandes tecnologías. Es como que tenemos miedo. Incluso, yo me doy cuenta en mis máquinas, hasta meter monedas da miedo. Y billetes mucho peor. Tarjetas ni hablar. Bueno, tarjetas no tienen mis máquinas, pero sí he visto que en Perú se están implementando con vendomática algunos tarjeteros. Entonces, es como que hay un tema de rechazo a demasiada tecnología actualmente. Entonces, ahí comencé yo a fallar en traer máquinas, digamos, muy tecnológicas. Yo, en las primeras, yo también traje una máquina de hielo. No sé si han visto algún video de esa. Ya esa máquina hacía un montón de cosas, un montón de procesos. Fabricaba el hielo, los hacía en cubitos, los envasaba en una bolsa, sellaba la bolsa y se lo entregaba al cliente. Hacía todo. En papel era extraordinario. En videos era extraordinaria esa máquina. Pero una vez que ya la comencé a probar todos los días, te das cuenta de que si falla uno de esos procesos, todo se malogra y al final la percepción del cliente es decir, esta es una cochinada de máquina. Cuando un cliente dice, esta es una cochinada de máquina, se genera el boca a boca, ¿no? Y peor si estás en un ambiente como una universidad o algo cerrado. Ya te friegas. Esa máquina de hielo yo la puse en Máncora. En Máncora, no sé si han ido en años nuevos, que allá el hielo es como oro. Antes, pues no, ahorita no. Entonces por eso llevé, pues, y simplemente quebré con esa máquina. Entonces, es ahí donde radica mi preocupación con estas máquinas que tienen bastantes procesos, digamos, productivos. Y aparte, a eso se le añade tecnología vanguardista, de algún modo, ¿no? Por ejemplo, me comentabas por lo del código QR. Por ejemplo, ahí no sé si has averiguado, en Argentina hay una empresa que hace, que tiene ese sistema. Ese lo puedes comprar y poner en cualquier máquina. No sé si has averiguado, Jean-Pierre o Estefani. No, 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 no he tenido todavía la oportunidad de lo primero. Ya, esa empresa se llama Control Global. Control Global tiene su, imagínate, su hardware y software. Que además lo conectas a la máquina, lo enchufas a cualquier computadora de cualquier máquina, que sea electrónica. Y ya puedes pagar mediante QR o tarjetas, no, sino tarjetas prepago. Como decía, ¿no? Tipo Cone y Par. Y aparte de que tienes que comprar eso, tienes que pagar una suscripción mensual, digamos. Entonces, yo estoy a punto de, para probar eso, pero como sería como para probar. Porque yo aún no creo de que, peor en provincia, que tengan las personas esa disponibilidad. Pero bueno, es por eso de que, en la práctica, yo no lo veo rentable. Yo prefiero, con lo que cuesta esa máquina, traerme tres de las normales, que me van a generar más rentabilidad. Y cualquier cosa, si me va mal, las puedo vender fácilmente. Pero una máquina de estas es, como tú has dicho, ¿no? Es muy costosa y sabe Dios quién te la puede comprar cuando tengas algún inconveniente, ¿no? Si es que llega a ocurrir ese caso. Pero en papel, todo lo aguanta. En papel, tú puedes poner, lo que has dicho es extraordinario. Y ahí te voy dando, pues, el dato de la empresa Control Global. Tiene unos videitos bien bacán donde te explica cómo funciona. En internet hay varias cosas que puedes incluir a tu máquina. Incluso lo del fabricante, ¿qué dices? Hacer un proyecto que vas a traer, no sé, pues, 50 máquinas. Entonces, ahí sí te pueden hacer una estructura de acuerdo a lo que desees, etcétera, etcétera. En papel, aguanta todo. Claro, sí, 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 le llegué a entender la idea. Claro, justo, ese es cierto, justamente lo que, bueno, como parte del proceso, ¿no? Si bien es cierto, bueno, la idea que tenemos es todo un proceso, ¿no? Entonces, justamente yo también tenía que pensar, ¿no? Si un proceso o uno de los procesos, por decirlo así, como es prácticamente como una licuadora dentro de una máquina, falla o se atora, por decirlo así, ya retrasa la espera del cliente que está, pues, esperando su jugo porque se supone que uno destaca o uno resalta de una máquina por más rapidez que es. Entonces, ya al haber, pues, este, diferentes dificultades, ¿no? Que se puedan presentar durante el proceso, como que retrasa al cliente y, ¿no? Como usted dice eso, ¿no? Pues, hace de que corra de boca a boca y, pues, se me logra prácticamente todo el proyecto. Exacto. Estefén, no sé si quieres agregar algo más o tienes alguna pregunta más. No, más bien es agradecerle y me parece muy, muy buena su idea en lo que está haciendo, que son las máquinas expendedoras. Yo, personalmente, como opinión mía, me parece muy buena. Yo, este, no sé, he tenido la idea de negocio de poner una bodega e implementar, este, una máquina expendedora, que sería, para mí, es muy fantástico. No sé, me gusta esa idea. Claro, yo también. Y también justo, y también justo, le estaba comentando a Jean-Pierre, mi compañero, como idea de negocio, hacer este, ¿cómo se llama? Máquina expendedora de pastillas. O sea, no sé, como que expirina la idea. Cosa que no he visto hasta ahorita, pero no sé. Pero me parece muy buena la idea. ¿De medicamentos? Ajá. Claro. Aunque ahí sí te van a regular bastante. ¿Qué es? De, 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 de estas cosas, de regulaciones del Estado, para vender esas cosas. Claro. Hay que tener cierto tipo de permiso, por decirlo así, por vender esos medicamentos. Claro, por ejemplo, las expendedoras de agua, yo nomás estoy esperando, bueno, ya han pasado como cinco años y hasta ahorita no me fríe el Estado, porque nadie sabe al final si el agua es buena o mala. O sea, sin si cierta. O sea, están, hay un vacío, digamos, pero yo cuando fui a ver con tema de permisos, no hay permisos, o sea, menos mal que aún estamos en Perú y hay esta informalidad. Y por cierto, me había una duda, ¿quién, quién abastece cuando se acaba el agua de mesa, por decirlo así? No, lo jala de la cañería. Ah, lo jala de la cañería. Se podría decir que es agua 100% natural. Claro, o sea, lo jala de la cañería, pasa por el proceso de purificación, la almacena. Cuando llega el cliente, sale el agua almacenada ya purificada, ¿no? Ya, 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 ahora se la entendí de él. Ah, Stephanie, te iba a comentar algo sobre las bodegas. Yo estuve, que también me fregó bastante esto de la cuarentena. Estuve con un proyecto llamado Tiendas Way, que era tipo, el concepto, una bodega automática. Sí, pero... Se te escucha como robot, ya empiezo. ¿Y ahora sí me escucha? Sí, ahora sí. Sí, diga, este... Señor Diego, estaba comentando algo, creo. ¿No te escucho, en pie? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo escucho. Ah, ya, le estaba comentando a Stephanie, hablando sobre las bodegas, y justo, no sé si lograron ver en internet, algo llamado Tiendas Way. No, 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 lo habría visto. Tiendas Way fue... Solamente logré sacar el video profesional, y luego tuve que cortarlo por la cuarentena también. Pero era tipo una bodega automática. Porque una de las cosas, digamos, una de las desventajas, y eso lo he visto con este tipo de pandemia, una de las ventajas de las máquinas extranjeras es la dependencia con el locatario. O sea, el locatario le va mal, le cierra, tú también te friegas. Y con esta cuarentena lo hemos visto, ¿no? Hay una dependencia abismal entre las dos partes. Con estas tiendas Way, lo que iba a hacer es colocar estos al público, tipo en avenidas o en urbanizaciones cerradas, digamos, algo seguras, o condominios. La cosa que esté abierta al público las 24 horas, y que venda diferentes tipos de productos, ¿no? Como una bodega... Más que una bodega, sería como un minimark, automático. Claro. Claro, sí. Pero justamente eso es lo que quería comentarle, Stephanie. El tema de... Bueno, no sé si estará bien mi idea, ¿no? Pero yo no veo de que, pues, una máquina extranjera está dentro de una bodega. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y bueno, eso creo que la mayoría tiene conocimiento, de que las máquinas extranjeras tienen cierto... Un costo un poco. Por ejemplo, si una bebida en una máquina de pendedores está 2.50 o 2.80, en una bodega está 2 soles. Entonces, pues, por decirlo así, el peruano prefiere lo más baratito. Entonces, ¿qué hace? Se va a una bodega. Entonces, entre la bodega y la máquina, sé que quizás la máquina, pues, lo va a botar a temperamento no estable o no helado, pero con una temperatura cierta, como para... A gusto del cliente, pero también viene el tema de que, pues, tiene un costo adicional, incluyendo las galletas, las gomitas que pueda tener y entre otras cosas que puede tener la máquina. Sí, claro. Eso es 100% verdad. Son... Las máquinas extranjeras es para otro tipo de mercado o es otro público objetivo. Pero, tipo, hay algunos países, aún no veo en Perú y eso es lo que traté de implementar con esa hacienda, güey. Era, tipo, tú tienes un negocio cualquiera, tipo, vendes pescado, vendes carne, vendes lo que sea. Y el local lo tienes que cerrar, obviamente, pues, ¿no? Pero la máquina expendedora está, digamos, imagínatela de manera empotrada afuera de tu local y que vende las 24 horas, ¿no? O sea, ahí sí. Pero dentro, pues, y que compitan las dos, no va. Claro, ahí sí. También tendría que ser en qué zonas va ubicada la zona A, B. ¿Qué sector? El sector, exacto. Y esas máquinas que usted me comenta, ¿qué he pensado incluir ahí? ¿Es como decir arroz, pescado, cargas, todo eso? ¿O a qué es lo que básicamente se enfocaba en esas máquinas? Cualquier cosa que sea enlazada. Temas así, este tema, digamos, estos productos perecibles, es también meterse en un problemón logístico. Yo también ya he pasado de colocar, por ejemplo, mis respetos para los que venden comida saludable en máquinas expendedoras. O sea, tienen que estar pendientes. Esa es otra de las cosas. Yo te comentaba de temas así vacíos legales en las máquinas expendedoras de agua. En este tipo de máquinas, cuando tú vendes comida, digamos, que tú mismo lo haces, o la empresa lo hace de manera envasada, si ocurre algo, qué sé yo, si a Stephanie le cayó mal y justo Stephanie está con cólera y quiere denunciar a eso, lo puede hacer tranquilamente y se friega la empresa. Es meterse a un problema. Por eso yo solamente me enfoco en productos envasados. Claro, claro, ahí sí, ¿no? Porque claro, imagínense que sea carna, pescado y que se malogre y caiga mal a un cliente. Sí, exacto. Incluso sin estar mal logrado. A veces, cuántas veces ha habido problemas porque el pescado, por ejemplo, tiene, no sé, algunas cosas. La carne, no sé cómo le dicen, bichos creo, bacterias. A veces cuando ese pedacito de carnecita, ese pedacito de pescado y les hace mal. No sé, he visto casos así, pero sí. Y sería muy, este, las quejas, cómo evadir eso, ¿no? O sea, la gente se quejaría bastante si pasaran por algo así. Porque eso casi se puede decir no igualar, ¿no? Pero de una u otra forma, pues, este, tiene que ver algo con los centros comerciales, ¿no? Que venden, pues, pescado o algunas comidas ya, este, precocinadas solamente, pues, para calentar o cosas así. O envasadas, ¿no? Como el pescado que tienen. A pesar que está conservado con cierta cantidad de hielo, aún así a veces hay productos, pues, que vienen a estar malogrados. Claro, claro. Y como tú eres la vitrina y a ti te friegan. Incluso eso también pasa con las máquinas de café. Hay manipulación. Hay que tener cierto cuidado con temas cuando viene la manipulación humana. O sea, tú puedes, tú puedes, este, decirle a tu operario, lávate las manos diez veces al día y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos de que muchas veces eso nunca ocurre. Y por A o B hay una contaminación ahí. Ya te friegas. Es por eso de que ya... Nunca me ha pasado temas así graves, pero no necesitas que te pasen esas cosas graves para recién actuar, ¿no? Claro. Claro, eso sí. Bueno, Stephanie, ¿tienes alguna otra pregunta? No, hasta ahora todo claro. Yo también, este, bueno, señor Dio, agradecerle la oportunidad, ¿no? Y el tiempo que se ha dado de una u otra forma para poder apoyarnos y sobre todo, este, ¿cómo se puede decir? Dar toda la luz, ¿no? Y ser prácticamente sincero, ¿no? Que si es que invertiría o no invertiría. El costo de una máquina, el proceso, su visión que es de usted y todo. Todo cómo ha empezado y todo ello, ¿no? Más bien agradecerle la oportunidad, ¿no? Y, bueno, desearle mucha suerte que siga en un negocio que usted está emprendiendo. Y nada, básicamente ello, ¿no? Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Gracias por apoyarnos, sobre todo, que somos estudiantes. Gracias por el tiempo que se ha tomado. Gracias por ser, este... Decir la verdad, pues, ¿no? Muchas gracias por todo, en serio. Muchas gracias. Encantados de ayudarlos, Jean-Pierre Estefany. Aquí estamos. Cualquier consulta, ahí está el WhatsApp. Y ahí voy a estar. Ya. Muchas gracias, señor Diego. Cuídese. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao. 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 Chao.